Presente, quinto. Me dices a mí, lo celebras como si hubiera ganado el título. Hombre, claro, es que como vi muchos comentarios de Adri lo celebra como quiere, he hecho caso del feedback de TikTok. Claro, lo celebraste como un título y dije, no seré yo menos. Lo celebraré como un título. Ahora, que me dijisteis, cada uno lo celebra como quiere. ¿Se llama a la niña que anda ahí haciendo entrevistas? Laura, me trae el teléfono, porfi. ¿Le había dado para cargar? Sí, pero como no está, me va a ver, seguro me está viendo en directo. El comité ha analizado las imágenes de Ibai y ha decidido que no acarree en suspensión, pero sí advertencia. Y ahora tú no aplaudas tanto. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ojo cómo se rompa, eh. Vamos al vídeo importante de hoy. No estoy de acuerdo. ¡Si ni habló el comité! ¡Sigan! Si lo acabo de decir. Pero si tú no eres. Vos dijiste… ¿Para qué lo metiste a César? ¿Quieres que te lo diga, César? Yo le voy a pegar a oscura. No me hagas hablar, Kun, que hay varios jugadores. Entreos uno de 1K y alguno de Kuni… No importa, decilo, no pasa nada. Le pegáis unas patadas a la valla espectacular. No tengo problema, decilo, no pasa nada. Yo soy honesto. O sea, si un jugador mío le pega una patada, pues me la banco, no pasa nada. Yo también me la banco, salciéndome con un millón. Me saco otro de la chistera detrás de la oreja de Spurs. Toma, otro millón. Este es tuyo, no pasa nada. Toma el celu, toma el celu. No, no, está muy… Pasemos rápido las sanciones que me la pelan a otro nivel. Venga, va. Siguiente, siguiente. Dale, dale. Dale, que hable. ¿Quieres que lo mismo que he dicho yo lo diga César? César, acarrea o no suspensión… Sí, pues si lo dices tú ahora… Mira si el cambio de opinión ahora… ¡Cambia de opinión, César, por favor! La decisión la teníamos tomada cuando lo estuvimos viendo. No acarrea, sanció, únicamente advertencia. Y bueno, pues al final Ibai estuvo al límite. Lógicamente debe medir mucho su alegría, porque encima de mercar un gol, pues bueno, hacer ese gesto tampoco es… Pues la alegría le voy a meter un cachitazo a todo, a ver qué alegría es esto. Hazlo. Bueno, vamos al último vídeo, que es el, para mí, importante de esta jornada, que es el de Rayo de Barcelona, venga. Dictadura, Lick. Bueno, ¿qué dijiste? ¿Me cachis en la mano? Silencio, silencio. ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Mira, mira, mira. No le meten, tío. Es que es cine. Es que es cine. Qué hijo de puta. Chúpame los cojones, tío, va. ¿Qué? Chúpame los cojones. Chúpame los cojones, tío, de verdad. ¡Ah! 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 ¿A qué venimos? Chúpame ese singular.